Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Veste celos me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Tepito Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estos céus me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuál de este celos me vas a atar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar Oh, tu rio será Tu rio será Basta con mirar Oh, tu rio será Yo, tu rio será O tu rio será Tengo un saco de agua Tengo un saco de agua Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo 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 ahogar, Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor ¿Y cuál de estos celos me vas a atar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Tú y yo serán, tú y yo serán Música Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Música 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansia, que temo ahogar, que temo ahogar de amor ¿Y cuál de estos celos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirar Oh, tu y yo serás Tu y yo serás Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo ¿Cuál es deseos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirar Oh, tu y yo serás Tu y yo serás No, 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 no Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo su nueva sata, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo su nueva sata, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando este cielo su nueva sata, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, Tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, Y cuando este cielo su nueva sata, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, Soy la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo su nueva sata, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 GRAJEE! 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 20 G uczuércica! I was born theeller of your skin... And now 60% in the bloodhouse... And now 60% in my charge La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será, y tuyo será Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será, y tuyo será Y tuyo será, y tuyo será, y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será, y tuyo será Y tuyo será, y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será, y tuyo será Y tuyo será, y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Y tuyo será, y tuyo será, y tuyo será 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Y tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Y tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Y la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser Y el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Y la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y 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 tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. ¡Suscríbete! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. No, 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 no Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tu yo seré Y tu yo seré ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Tú y yo serán, tú y yo serán Música Música Soy el fuego que arde tu piel Que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Música 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 La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy. Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy. Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy. Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy. Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy. Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy. Soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, tuyo será. Falo de esta yNI alumni padecer. Y cuál, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riu será, tu riu será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor, y igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riu será, tu riu será. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a ser tan amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, victorio será, victorio será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a ser tan amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, victorio será, victorio será. Gracias. 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 Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar. Que temo ahogar. Te amo. Y cuál de estos celos me vas a atar. Oh, dices tú mi tesoro. Basta con mirar. Tuo yo. Ve la luz. Te amo. Y tú robo. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Cuál es deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta comirá rolo Tú y yo serás Tú y yo serás Tú y yo serás Tú y yo serás Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a ser tan amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tu riuscerá, y tu riuscerá. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a ser tan amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tu riuscerá, y tu riuscerá. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, y tu riuscerá, y tu riuscerá, y tu riuscerá, y tu riuscerá. Y tu riuscerá, y tu riuscerá. Y tu riuscerá, y tu riuscerá. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y tu riuscerá, y tu riuscerá. Y tu riuscerá, y tu riuscerá. Y tu riuscerá, y tu riuscerá, y tu riuscerá. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo ser Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será La garganta que luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estos céus me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuando viste celos Nueva satán Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Yo soy el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Hijo el aire que respiro, da tu piel, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo seré 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta com mirar, oh, tu yusera, tu yusera. ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta com mirar, oh, tu yusera, tu yusera. ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta com mirar, oh, tu yusera, tu yusera. ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta com mirar, oh, tu yusera, tu yusera. ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando estés céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando estés céus me vas a dar, oh. Masime. Y cuando estés céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, hasta con mirarlo, no podrás ayudar. Y cuando estés céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro,¿us? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será El efecto esbojo El efecto esbojo La garganta que está liberada La garganta que está ayer I cerrolla una suerte Y laость con munción Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a atar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a atar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu y el ser, tu y el ser. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu y el ser, tu y el ser. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu y el ser, tu y el ser. Bello que pueda dar, oh, tu y el ser, tu y el ser, tu y el ser, tu y el ser tuyo, la garganta queît mía� mojar, que 움 y l ni esa recognise. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será E tu Werto, tuyo será I deseo mopar, te amo4. Ya sí, llame de mi tesoro, Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y esteelen agarrar, que te amo ahogar, preguntar queленas a tu poder Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será Y el fuego que arde tu piel, Vergés, una hora en el mar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será ¡Muchas y seis segundos! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riu será, tu riu será. No, 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 no. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riu será, tu riu será. No, 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 no. La garganta que aplemó a les hembras, por placer de tu piel, tu dár oldas corredir, du公șeiro, tu riem sliding, y tu riu será, tu nur para friar, tu rota, no faleta que va a batería, tie una de las У ort Paris, tu riu, el campo y te bloquea y se está lupo lo contrario, que la garganta que gana es tan Miguel, tú резó, la garganta que va a anar с 33 horas, y al visitoro dura. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estos céus me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será El castillo, la torre yo, y la luz de la luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar o tuyo serán Tuyo serán Tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la torre yo soy Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el fuego que arde tu piel El castillo, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar Y la garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Estas cerdas te amo igual te quiero. Tocando, te amo igual a tu piel, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Tocando, tuyo será. Tocando, tuyo será. Tocando, tuyo será. Escribido. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo serán Tuyo serán Tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo serán Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo serán Tuyo serán Divino Já Basta con mirarlo Un Es Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, igual de estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, igual de estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, hasta con mirarlo, tuyo será. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, igual de estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Y la garganta que ansio mojar, como de estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será ¡Gracias por ver el video! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán Basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán, tu y el serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú Mi tesoro, basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán Mi tesoro, basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán, tu y el serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú Mi tesoro, basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán Mi tesoro, basta con mirarlo, tu y el serán, tu y el serán, tu y el serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro basta con mirar tu y un ser tu y un ser soy el fuego que arde tu piel soy el agua que mata tu sed el castillo, la torre yo soy la espada que guarda el caudal tu el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansío mojar que temo ahogar te amo y cuáles deseos me vas a dar amor dices tu mi tesoro basta con mirarlo tu y un ser tu y un ser te amo te amo te amo te amo te amo Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo En cuanto a este cielo Os me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Oh, tu y yo serás Tu y yo serás Y ya está Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, que temo ahogar, te amo 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 ahogar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ahogar, te amo ahogar, te amo ahogar, amogar y te amo ahogar, tí Fuángaro, cuándo este celos me vas a dar, oh 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 Basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Siento el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. En cuanto a este cielo, tuyo será, tuyo será. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. En cuanto a este cielo, tuyo será, tuyo será. El castillo, la torre, yo soy el agua que mata tu piel, soy el agua que mata tu piel, soy el agua que mata tu piel. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, soy el agua que mata tu piel, 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 soy el agua que mata tu piel. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se me vas a dar Y si es tu mi tesoro, basta con mirarlo Y tu yo será, y tu yo lo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuando este cielo se me vas a dar Y si es tu mi tesoro Basta con mirarlo Y tu yo será Y tu yo lo será Y ya se te doy Conocí en mi niña Y ya se me va a dar Y ya se me va a dar Y ya se me va a dar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Cuál de estos deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será, tuyo será. No, 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 no. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será, tuyo será. No, 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 no. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo serán Tuyo serán ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta combinarlo, tuyo serán, tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta combinarlo, tuyo serán, tuyo serán Basta combinarlo, tuyo serán, 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 si nuestros family Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a atar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será. ¿Y tú, mi tesoro? ¿Y tú, mi tesoro? ¿Y tú, mi tesoro? Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de este celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de este celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Oh, dices tú, mi tesoro Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, mi tesoro El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de este celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú el aire que respiro Y lo tonyos de los que mantén Tú el aire que GRÜNEN Tú el aire que dieta Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo Sueva se atar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Tú y yo será Tú y yo será Puedo ser Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Tres, tú sí. Atardeca, tres, tú y la luz de la luna en el mar, emails, me voy a ver, y los agarras como meter el agua que mata tu piel, ¡No, no, 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 no! Música La garganta que ansio mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando Este cielo Me vas a dar Oh Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Música 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando Este cielo Me vas a dar Oh Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando Este cielo Me vas a dar Oh Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta comirá rolo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, y si es tu mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo serán, tuyo serán. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, y si es tu mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo serán, tuyo serán. ¡Suscríbete al canal! 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 Que temo ahogar de amor Y cual de este celos me vas a atar Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Tú y yo serás, tú y yo serás Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cual de este celos me vas a atar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Tú y yo serás, tú y yo serás Oye o teoro Yo serás, tú y yo serás Que tengo ahogar de amor Y yo serás, tú, mi tesoro Y yo serás, tú y yo serás Lear que teoro Y yo serás, tú, mi tesoro ¡Hasta la salvida! Voy a estar en sus Y yo serás, tú, mi tesoro Y yo serás, tú, mi tesoro Y yo serás Esos a tuoro Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Tú mi teoro. ¡Tú me vas a dar! Sufía y dosیں. ¿Cuándo te lo haré? ¿Cuándo te has que? Si te has que. Si te has que. ¿Cuándo te has que? Sí, cuándo te has que. Ci siente como un cepillo. ¡Que se te has que. ¡Vamos, chaliche, chaliche, chaliche! Música La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar Y tuyo serán, y tuyo serán Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar Y tuyo serán, y tuyo serán Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar Te amo Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar Y tuyo serán, y tuyo serán Y tuyo serán, y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar Te amo Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo serán, y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar Te amo Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar Te amo Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar Te amo Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy Soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo ahogar Te amo Y cuando veste celos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Ciencias 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 Reserva muta Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed Y el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Y tuyo será Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este senso elevas a tanto, dices tú mi tesoro, basta combinarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este senso elevas a tanto, dices tú mi tesoro, basta combinarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda tu ser, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este senso elevas a tanto, dices tú mi tesoro, basta combinarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy 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 el video. Yo soy el video. Soy el video. Que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a atar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Y tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a atar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, Estes celos me vas a atar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tu riu será, tu riu será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar. ¡Oh, oh, 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo Me vas a dar Y si es tu mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Que temo ahogar Te amo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Que te amo Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Dices tú, mi tesoro Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de estos celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a atar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tu Dios será. ¿Y tú, Dios será? Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. En cuanto a este cielo, su nueva sata, amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo serán, tuyo serán. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo, su nueva sata, amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo serán, tuyo serán. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, igual de estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo serás. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, tuyo serás. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, tuyo serás. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, igual de estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo serás. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, tuyo serás. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, tuyo serás. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Tú el aire que respiro yo, que temo ahogar, te amo ahogar, te amo ahogar, te amo ahogar. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuando vistes celos me vas a atar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar Oh, tu y yo será Tu y yo será Oh, tu y yo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos céus me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Tú el aire que respiro yo, tuyo ser. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando viste celos nueva satán, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo serán, tuyo serán. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando viste celos nueva satán, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo serán, tuyo serán. Gracias por ver el video. Soy el video. Soy el video. Gracias por ver el video. Soy el video. Gracias por ver el video. Y cuando viste celos nueva satán, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, Está como irá rolar, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, y tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, y cuando este cielo me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, y si es tu mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo serán, y tuyo serán. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me va a saltar, y si es tu mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo serán, y tuyo serán. ¡Suscríbete al canal! 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 Que temo ahogar de amor Igual de este celos me vas a atar Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Que tuyo será, que tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Igual de este celos me vas a atar Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Que tuyo será, que tuyo será I amore. Ya, cao. Tajoas-o. Tiago. Trata. Tato. Teo, que tuyo ser. Tato. 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo ser Y tuyo ser Música Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Veste cielo Su evasata Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo ser Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual, y la luz de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, así que dicen tú mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Veste celos Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será Basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será Ar bois, tuyo será, tuyo será, tuyo PKM Y si no, mire el aire que estás suplicando E si no, mire lo crybaby Loacer me vas a das vols chinese Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Cuál es deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta comirá rolo Y tuyo será 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Y tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y tuyo es deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta comirá rolo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riuscerá, tu riuscerá. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riuscerá, tu riuscerá. ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riuscerá. Y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu riuscerá. Y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, y cuando este cielo se levantará, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias! El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, ¡Gracias! 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, Agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Igual de este cielo, su nueva satán Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Oh, tu rio será, tu rio será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Igual de este cielo, su nueva satán Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Y tu rio será, tu rio será Y tu rio será, tu Battle Santo, un barco de bosque Más cosas en línea no despierto Cuando eres de una masse, tu árboles se muenca Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta culminar, oh, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta culminar, oh, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta culminar, oh, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta culminar, oh, tuyo será Y tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta culminar, oh, dices tú, mi tesoro ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar, oh, dices tú, mi tesoro Y tu serán, tu serán, tu serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar, oh, dices tú, mi tesoro Y tu serán, tu serán, tu serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar, oh, dices tú, mi tesoro Y tu serán, tu serán, tu serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirar, oh, dices tú, mi tesoro Y tu serán, tu serán Y tú, mi tesoro Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuál de estos celos me vas a dar? ¿Y cuál de estos celos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. Basta con mirarlo. Dices tú, mi tesoro. Dices tú, mi tesoro. ¡Suscríbete! 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Que tu yo será, que tu yo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y cuando este cielo me vas a dar 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 Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y cuando este cielo me vas a dar Y cuando este cielo me vas a dar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la torre yo soy Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y cuando este cielo me vas a dar Y cuando este cielo me vas a dar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la espada que guarda el caudal Y cuando este cielo me vas a dar Y cuando este cielo me vas a dar Soy el fuego que mata tu sed El castillo, el castillo, la espada que guarda el caudal Y cuando este cielo me vas a dar 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 La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Oh, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser Soy el castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar Que temo ahogar, te amo Y cuando este cielo me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Tú, mi tesoro, tuyo ser Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu y yo serás, tu y yo serás. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu y yo serás. Y cuando este cielo me vas a dar amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu y yo serás. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu y yo serás. Y cuando este cielo me vas a dar amor, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, y cuando este cielo me vas a dar amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu y yo serás. Y cuando este cielo me vas a dar amor, dices tú mi tesoro, Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuando este cielo Su evasata Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta comirá rolo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la torre yo soy Estes celos me vas a dar Y tuyo serán Y tuyo serán Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, victorio será, victorio será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, victorio será, victorio será. Gracias por ver el video. Soy 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 el video. Estoy un video. Soy el video. large dialog dat pra 썰. Soy el video. 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 Soyникомimaan2data. respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar Te amo, igual que este cielo me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar Te amo, igual que este cielo me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar Te amo, igual que este cielo me vas a dar, Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando este forto a dar, oh, dices tú mi tesoro. Entonces lo saí, vamos a dar a unaumba. Use el calor de mina y свет. Y cuando este lindo de minas yries sonras, Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estos céus me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luz La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo Y la luz de la luz de la luz Tú y yo serán Tú y yo serán La luz de la luz de la luz Sonido, la luz de la luz Sonido, la luz de la luz Y el aire que respiro yo Y el aire que respiro yo Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo te vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu rio será, tu rio será. CREACIÓN CUERA 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo Me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo seré Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. ¿Cuál de este celos me vas a dar? ¿Cuál de este celos me vas a dar? ¿Cuál de este celos me vas a dar? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. ¿Cuál de este celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. ¿Cuál de este celos me vas a dar? ¿Cuál de este celos me vas a dar? el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu rio será, tu rio será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu rio será, tu rio será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual de este celos me vas a atar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tu rio será, tu rio será. No. 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 Yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, y tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Gracias. 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu piel. Sé el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Gracias. 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 Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuál de estos cielos me vas a atar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Música. Y cuál de estos cielos me vas a atar, no te amo, yo soy. Y qué te amo. Y qué te amo. Y qué te amo. Y qué te amo. Oye, tu eres... Oye, tu eres... Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Y luego se va, oh, dices tú mi tesoro, Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo, tuyo será Tuyo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y qué ansío mojar, que temo ahogar, te amo Y cuál de estos celos me vas a dar, oh, ¿dices tú mi tesoro? Basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será. La garganta que ansío me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta comirá rolo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo igual. Estes céus me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta comirá rolo, tuyo será, tuyo será. Amén.